Música Diga conmigo esta frase, diga, movamos el cielo. No, dígalo, dígalo fuerte, diga, movamos el cielo. Ok. Las abuelas sabían leer el cielo. Las abuelas decían, va a llover. Efectivo, saque el paraguas que se pega un mojada más tarde. Pero hoy el tema no se trata de leer el cielo, sino de moverlo. Escúchame, ¿estamos todos enchufados? Ok. Si tú eres de esas personas que no has recibido en la tierra todo lo que tú crees merecer o necesitas para salir adelante. Si la vida no te ha dado todo lo que tú esperabas de ella. Si lo que tú requieres para llegar a la cúspide que tú te has trazado está en manos de otra persona y no puedes acceder a ello. Si los hombres no han valorado lo que tú eres, y esos mismos hombres te impiden llegar al estado de gloria que tú has determinado en la guianza de Dios. Tú tienes varias posibilidades. La primera es resignarte. La primera es resignarte. Tú puedes hacer lo que te tocó en la vida lo que has recibido o lo que vino como resultado de tu mala actuación y cambiarlo. Tú puedes hacer que el cielo se mueva a tu favor. Y es un principio que Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Cuántos quieren conocer ese principio? Ok. No quiero que se nos vuelva esta enseñanza de hoy. Es una enseñanza muy teológica, aunque tengo que tocar algunas vertientes de teología. Pero no es ese mi objetivo. Mi objetivo es enseñarte a orar de tal forma que tu oración pueda cambiar aquí en la tierra las circunstancias que te han tocado. Y que puedas mover el cielo para que Él actúe en favor de tus metas y de lo que tú has trazado en cercanía con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Diga que está a su lado, no es teología. Es vida, dígale, es vida. Amén. Vamos al Salmo 115, versículos 14 al 16, dice así. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Si me suben un poquitico de retorno, les agradecería. Retornito un poquito más, gracias. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son de Jehová y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Hermoso Salmo, ¿no? ¿Estamos estupados o no? Ok. Dice la palabra que Dios nos da bendición a nosotros y a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren de esa bendición? Yo la quiero, todos los días me levanto a hablarles por esa bendición. Ok. Dice que ese Dios que nos bendice es el creador y cuando habla de crear, habla de dos esferas. Diga conmigo, los cielos y la tierra. Esas dos esferas Él las creó. El cielo lo ha escogido por habitación para Él y la tierra es el lugar donde tú y yo estamos y de eso hablaremos ahora. Los cielos son sus cielos. Así dice el Salmo, sus cielos son de Él. Es decir, Él habita allí. Le pertenecen a Él y a su majestad. La tierra por su parte. Nos fue dada a nosotros, a nuestros hijos, a los que vamos a recibir esa bendición. Es decir, el Dios del cielo está allá y imparte su bendición sobre la tierra, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Haciendo una paráfrasis del Salmo que acabamos de leer. En ese aspecto, el cielo está preservado bajo el diseño y gustos particulares de Dios. Es decir, el cielo obedece a un diseño exacto de lo que Dios quiere y no puede ser transformado. Dios preserva su cielo como el lugar de su habitación. Por su lado a la tierra, le ha designado al ser humano para que la habite y nos ha dado un grado de libertad. Y en ese grado de libertad podemos transformar la tierra. Cuando digo la tierra no hablo solo del planeta, hablo de la forma de vida. Tan clara es la libertad que lo que hoy se vive en la tierra es algo totalmente contrario a lo que Dios planeó cuando vino desde el cielo a poner su orden. Es la libertad la que permite que la tierra sea cambiada y está cambiada. No es el sistema original que Dios diseñó. Esa libertad que tenemos como seres humanos para cambiar la tierra, hace que el Dios creador tome una posición. Yo quiero que esto esté bien enchufado porque no quiero que vuelva teológico, pero tiene sus principios teológicos y hay que estar bien agarradito. Escúcheme, el cielo es incambiable. La tierra se puede cambiar a raíz de la libertad que Él nos ha dado, a tal punto que la hemos cambiado y la hemos dañado totalmente del sentido original que Dios quería que fuese la vida aquí. El hecho de que tengamos libertad hace que el Dios que creó la tierra y nos dio la libertad, no solo sea el creador, sino que tome una nueva posición. Ahora se llama juez. ¿Por qué es juez? Porque nos dio libertad. La libertad hace que tengamos que rendirle cuentas a aquel que nos creó, que nos dio este planeta y que nos dio la libertad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando nosotros decimos mover los cielos, nos referimos específicamente a la posibilidad de alterar las decisiones, las determinaciones y los decretos ya no de la tierra, sino del cielo. Una buena pregunta. ¿Podrá el hombre cambiar las determinaciones del cielo sobre la tierra? Pues de eso vamos a hablar hoy. Hablemos primero de la gente o de los seres que habitan la tierra, que habitamos la tierra. Este planeta ha sido habitado por diversos tipos de seres. Existen conjeturas desde los gigantes que aparecen en la Biblia y que algunos aceptan como que existieron de esa forma, o sea, literal. Y hay conjeturas sobre la interpretación, ¿está bien? Existen aún interpretaciones de generaciones pre-haránicas y hay muestras bíblicas de ello. Tenemos el concepto de los dinosaurios y brontosaurios y todos los saurios que existieron millones de años antes y hay fósiles que demuestran que aquí hubo algo antes de la raza humana que lleva seis mil años. Está el hombre puesto para sojuzgar esta creación, que somos usted y yo. Pero además no podemos ignorar que en esta tierra también hay ángeles que operan como mensajeros del cielo. Es decir, ellos no viven en la tierra, ellos son del cielo, pero son enviados a la tierra para cumplir misiones que el cielo quiere hacer en la tierra. Y obviamente dentro de esos seres que habitan la tierra están todos los demonios que son algo así como embajadores del infierno en este lugar y Satanás y sus ángeles que son desterrados del cielo y confinados a vivir originalmente en el núcleo de la tierra, pero fueron ascendidos hasta la superficie y dominaron al hombre. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11. Dígale que está a su lado, no despabile. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11. Comenzamos, vamos desde el 7 y el 8. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí en este pasaje está hablando del momento en que en el cielo se presentó un acto de rebeldía. Diga conmigo rebeldía. Un ángel disidente que había sido puesto en primacía, engañó a otros ángeles, aduciendo que él tenía una forma de coadministrar con Dios el cielo y a partir de ahí se forma una disidencia en el cielo. Este fue un espíritu contrario al de Dios. Y es bueno notar que el espíritu contrario no se mueve por los errores, sino por la actitud espiritual. Porque qué errores podía haber en el cielo que justificaran la actitud del ángel y los demás ángeles que se fueron con él. Ninguna. Es decir, la rebeldía no es la actuación de quien quiere justicia, sino la actuación de quien quiere rebelarse contra la autoridad. Por cierto, hay una buena pregunta para hacer ahí. Si en el cielo eso era tan bueno, ¿por qué el diablo se rebeló? Una buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Si eso era tan bueno allá, si Dios es tan justo, ¿por qué un ángel le dio por salirse de la fila? ¿Por qué ese ángel fue hecho, dice la Biblia, como sello de la perfección? Así dice Isaías, digan conmigo, sello de la perfección. Y la perfección desde el orden creacional no es un ser que solo hace lo bueno y no hace lo malo, ¿no? Desde el orden creacional, perfecto significa con capacidad de decisión. Dios lo hizo con la capacidad de decisión. Y si usted estudia Isaías y Ezequiel, se da cuenta que ese ángel, además de haberlo hecho con esa capacidad de decidir, se le dio un lugar de primacía por encima de otros ángeles. Se paseaba entre las piedras de fuego, es decir, además de discernimiento, se le dio posición y autoridad. A partir de ahí, él creyó que con el conocimiento que tenía y la posición que tenía sobre otros, podía aspirar a estar en la misma esfera del que lo hizo y del que lo puso. Si en el cielo hubo descontento, yo pregunto, ¿dónde no habrá descontento? En todo lugar siempre habrá descontento. La Biblia dice, allí donde le dimos ahora, que para el diablo y para sus ángeles no se halló lugar en el cielo, diga conmigo, no se halló lugar. O sea que Dios dijo, esta gente aquí no puede estar, porque como alguna vez enseñaba yo, en un gallinero pueden haber mil gallinas, pero ¿cuántos gallos pueden haber? Uno solo. Si mete dos gallos, se mata. Que eso me tocó enseñarse alguna vez a un discípulo por ahí en Colombia, pero yo imagino que así fue que Dios le dijo al ángel, le dijo, mire, usted es un ángel muy tremendo y toda la vaina que usted dice que está igual a mí, pero ¿sabe qué? En este gallinero hay un solo gallo y soy yo. Y entonces, ¿cómo qué hacemos? Pues aquí no hay lugar para usted. He explicado yo en otras ocasiones que Dios tuvo, o tenía aparentemente varias opciones. La primera, haberlo aniquilado por completo, haberlo acabado, destruido al instante. Pero si Dios hace eso, los demás ángeles dirían, hay que obedecerle, o si uno lo destruye, le seguirían por miedo, no por amor. La otra opción era hacer un juicio, pero el diablo aduciría, yo lo estoy ofendiendo a él y él me juzga. O sea que Dios es juez y parte. ¿Por qué no pone un tribunal neutro para que juzgue entre él y yo? Y Dios le dijo, hagamos eso, está bien. Hagamos un tribunal neutro. ¿Dónde? Vamos a crear una criatura que quede cerca de ti y cerca de mí y que esa criatura juzgue entre tú y yo. Y esa criatura somos tú y yo, los hombres. Fuimos creados cerca de Dios y la serpiente rondando para que nosotros podamos, como dice la Biblia, juzgar a los ángeles, porque ese será nuestro papel en el juicio eterno. ¿Qué hizo Dios si Satanás y sus ángeles no tenían lugar en el cielo? Tomó una determinación, diga conmigo, arrojarlos del cielo. Eso dice la Biblia, fue arrojado del cielo. ¿Qué es arrojar? Si alguien no sabe, voy a tirar este vaso de agua allá. ¿Saben qué es arrojar? O les lo muestro. Pues arrojar es tirar. Fueron expulsados, arrojados del cielo. Versículo 9, dice, fue lanzado fuera, diga conmigo, fuera. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde fue arrojado Satanás y sus ángeles? A la tierra. ¿Cuál es su papel en la tierra? Engañar al mundo entero. Tratar de convencer a la humanidad de que el que nos hizo no es justo, sino que el ser humano puede en sí mismo encontrar el norte de sus días. Esos disidentes fueron arrojados desde el cielo a la tierra. Eso no solucionó el problema, trasladó el problema del cielo a la tierra. Es decir, Dios preserva su cielo y crea un lugar donde el problema se pueda arreglar, en la tierra. Mi cielo no me lo toca a nadie. El hecho de Dios arrojar a los ángeles y establecer un asunto de juicio en la tierra desconecta totalmente el cielo de la tierra. Hay una separación absoluta. Aquí estoy yo, dice Dios, en mi cielo, con mi santidad. Y allá abajo está unos ángeles que han caído, que los he arrojado, y unos seres que voy a crear, o que creo con el objetivo de que sean juez entre ese ángel y yo. Versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La gran respuesta del cielo a este problema no fue solo arrojar a los ángeles del cielo, sino que estableció un plan para que el Hijo de Dios, el Cristo, pudiese ser glorificado en el proceso de juicio sobre esos ángeles. ¿Estamos todos entendiendo o qué? Pues está esto muy teológico, muy aburridor o qué. ¿Estamos bien? Diga que está a su lado, no entiendo nada, pero está bien, dígala. ¿Estamos bien? ¿Estamos enchufados hasta ahí? No nos desconecten, porque esto es toda una historia teológica para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. El objetivo de Satanás es corromper y dominar la tierra. Ellos quieren impartir su espíritu sobre la tierra, un espíritu de rebeldía, un espíritu contrario al orden de Dios, para que no se parezca la tierra a lo que Dios quiere que se parezca. Porque cuando Dios hace la tierra, Él viene a vivir aquí con Adán porque quiere montar una sucursal del cielo en este lugar. Lo que el diablo hace es corromper para que esto no se parezca al cielo, sino para que se parezca al caos en que Satanás fue echado, el mismo Seol. El Señor Jesús dijo que Satanás cayó del cielo como un rayo. Diga conmigo, ¿cómo un rayo? ¿Cómo cayó un rayo? Usted puede imaginarse cómo fue creado el hombre si fue un proceso evolutivo de parte de Dios. No estoy hablando de la evolución de Darwin, sino que algunos piensan que fue un proceso evolutivo. Bueno, todo lo que usted quiera, pero lo que sí sé y dice la Biblia es que la caída del diablo no fue evolutiva, fue simplemente en un instante, fue arrojado y cayó como un rayo. Es la razón por la que los muchachos roqueros y satánicos usan los rayos en sus insignias para recordar que ellos siguen a uno que cayó como un rayo. Ok. Como Satanás cayó como un rayo a la tierra, su condición aquí es la de un ser caído. Diga conmigo, caído. Satanás y sus ángeles son seres caídos de la gracia de Dios, del favor de Dios. Por eso el principal objetivo de Satanás, desde que vio al hombre, era hacerlo caer a él también. ¿Cómo hago para que este ser llamado hombre pierda lo que yo perdí y le paguen como a mí me han pagado, lo arrojen como a mí me arrojaron? Cuando Adán pecó, Dios hace lo mismo, lo echa del Edén, le dice va afuera, diga conmigo, lo echó, lo sacó. Y entonces Satanás dijo, ahora lo tengo en mis manos. Pero Dios en su infinita misericordia le dio una clave a Adán, le dijo tranquilo, uno nacido de mujer arregla este problema, yo voy a enviar uno para que aquí en la tierra ponga orden y puedas tú volver a tener el cielo en tu vida. Cambiamosle ese nombre de cielo, digámosle, para que puedas vivir bajo el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús vino a traer? Por eso siempre habló, mas el reino de los cielos es semejante a tú y yo venimos del cielo. Ey, dígale que está a su lado, yo vengo del cielo. Venimos del cielo no como seres caídos, no como parte de una condenación, venimos del cielo como parte de un propósito del cielo en la tierra. Dios quiere influenciar desde el cielo a la tierra y para eso ha enviado gente como tú y yo para que vengamos a alterar el desorden que el diablo tiene sobre la tierra. ¿Cuánto entienden ese propósito? Dígale que está a su lado, me mandaron a poner orden. Ahora, ¿cuál es el reto de Satanás? Este ser humano viene a poner el orden del reino, yo voy a tratar de desordenarle su vida, voy a meterlo en mi desorden. Sobre este objetivo de venir a la tierra con propósitos, podemos decir que hay seres humanos, hombres y mujeres que pasan por la vida, nacen y se adaptan al medio que les tocó. Aprenden a vivir en la tierra, desde pequeño aprenden a caminar, a hablar, a comer, a abrirse paso en la tierra, aprenden a trabajar, a subsistir y a eso le dan un nombre, lo llaman madurez, también le dicen crecer. Pero muchas veces cuando esas personas que han madurado y han crecido se les apaga la vida, se dan cuenta que no pudieron hacer nada para alterar la tierra a la que vinieron a vivir. Aquí el chiste no es que tú un día te mueras, todo el mundo se muere, la vida dicen por ahí que es una cosa tan complicada que nadie sale con vida de ella. Aquí la clave no es decir yo nací y al final me morí y dejé cuatro casas, ese no es el chiste de la vida, el chiste de la vida es yo vine a la tierra y la alteré, diga conmigo la alteré. Es decir, yo no puedo alterar todo el planeta seguramente, pero puedo alterar lo que me rodea, puedo lograr que seres humanos tengan cambios en su vida, puedo inducirlos al reino de los cielos, puedo hacer que el reino de las tinieblas, de los ángeles disidentes pase a un lado y el reino de la luz sea impartido sobre ellos, mi vida tiene que ser un instrumento de cambio, de transformación, de influencia para esta tierra, hemos venido del cielo para cambiar la tierra, no para que la tierra nos robe la esencia eterna que tenemos. ¿Cómo podemos lograr alterar vidas? Solo podemos hacerlo cuando logramos que el cielo se mueva en favor de la tierra. Cuando logramos que el cielo comience a cambiar determinaciones para la tierra veremos cambios reales, ajustados a lo que Dios quiere. Para poder hacer eso, para que seamos influyentes, necesitamos una vida de rendición absoluta a Dios y el mecanismo de influencia más poderoso es la oración. Por eso estamos en esta escuela de oración hoy. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Diga que está a su lado, tome aire, que esto sigue todavía, tome aire, que no quiero como que se me azoren demasiado. Vamos a ver algunos puntos importantes para llegar a donde queremos. Ahí hay una frase, creo que le va a aparecer. Vamos a ver qué pasa entre el cielo y la tierra para que tengamos esa capacidad de influencia. El cielo es justo. Lo que el cielo determina sobre los hombres jamás será una injusticia. ese es un principio que tenemos que aprenderlo y aceptarlo. Jamás el cielo hará algo sobre la tierra injusto. Jamás una determinación de Dios será amañada, ajustada a lo que a él le place como capricho y no a la justicia en lo que se debe hacer. Si entendemos eso, ¿cuánto entienden eso? O sea, yo sé que uno bravo puede decir, señor, usted equivocó conmigo. Bueno, todo el mundo tiene el derecho al pataleo, pero después uno vuelve y arregla, perdóname, tan torpe era yo que no entendía, se decía azaf. Si del cielo todo lo que hacen es perfecto, entendemos que todo aquello que amenaza nuestra vida, nuestra estabilidad, nuestra paz, puede ser el resultado de nuestros errores, de los errores de otros, de las artimañas del diablo y sus ángeles, de las libertades que yo tengo y aún de las circunstancias propias de la vida, pero jamás mi dolor es resultado de una desatención de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Si tú no entiendes eso, puedes pasar mucho tiempo peleando contra el que no debes. Decir, tú dices, no, que a mí me pasó esto, que a mí me hicieron, que yo esto, que busca a los culpables donde sea, pero no se te ocurra pensar que el cielo es el culpable. Dios jamás le haría daño a una criatura, jamás. Es que hasta un ángel como Satanás que fue disidente que le quiso armar sus afarranchos en el cielo, ni siquiera a él lo destruyó. Le estableció un lugar donde morara hasta hacerle un juicio justo y creó a las criaturas llamadas hombres para juzgarlo. ¡Cuán justo y bueno es Dios! Es por esto que para cambiar las determinaciones del cielo, ¿cuántos quieren cambiar las determinaciones del cielo? De eso estamos hablando hoy. Para cambiar esas determinaciones del cielo no podemos partir del principio de tratar de convencer a Dios que él ha sido injusto. Si tú quieres que tu vida sea transformada en algo, si tú quieres que tu condición sea cambiada, el primer paso es aceptar, el problema no es de allá, allá no se equivocaron, de allá no han sido injustos, cualquiera es el culpable menos Dios, Dios no es culpable. Si no entiendes eso, no estás entrando al carril por donde Dios pueda alinearte para que tu vida sea alterada. No podemos partir de convencer a Dios que él ha sido injusto, tú eres el culpable, ¿por qué me ha pasado esto? No trates de convencerlo a él y que él se equivocó, porque sencillamente estaríamos juzgando a Dios. No trates de convencerlo tampoco de que tú eres merecedor del favor. ¿Nos pasa eso a todos o no? O solamente me pasa a mí haciendo este mensaje. Pero le pasa a uno, Señor, yo he sido bueno, Señor. Y entonces cuando uno quiere como presionarlo a él, mira los más malos que uno, pero mire este otro lo que hace, en cambio yo, mire gente que tal cosa, en cambio yo, y Dios se rasca la cabeza y para qué le respondo. Diga que está a su lado, allá nunca equivocan. cuando tratamos de decirle a Dios que nosotros merecemos algo, ¿sabe cómo lo interpreta el cielo? ¿Les cuento? En el idioma del cielo ¿qué se entiende cuando usted dice Señor, ¿por qué a mí? ¿Usted sabe cómo entiende el cielo? En el cielo entiende que usted está diciendo usted no ha sido justo, usted no ha sido justo, o sea, tú en verdad no sabes quién soy yo, a ti te ha faltado criterio, tú me has mirado por encima a Dios, tienes que mirarme más a profundidad, tú estás equivocado, a ti te falta ser más sabio y entender que detrás de lo que tú ves hay un ser genial, más grande que tú que te puede decir lo que debes hacer, ¿usted cree que eso es justo decírselo a Dios? ¿Usted cree que así el cielo se va a mover? Tal vez se mueva para enjuiciarte. Diga conmigo las determinaciones del cielo siempre son justas. Ahora, si las determinaciones del cielo son justas y perfectas, la pregunta elemental es ¿cómo podríamos cambiarlas? ¿Me está entendiendo hacia dónde vamos o no? Hoy estamos como disertando, necesito que no me desenchufe. O sea, sabemos que Dios es perfecto, el cielo es perfecto. Si lo que yo vivo no es culpa del cielo, ¿cómo pretendo yo cambiar el cielo? Si se supone que lo que Él me está dando es lo perfecto, hasta ahí vamos, ¿no? ¿Sí o no? Si no entienden me avisan, yo vuelvo a empezar otra vez. Metámosle otro ingrediente, el cielo además de juicio ha dispuesto gracia y misericordia porque cuando aducimos que no ha sido justo la vida conmigo, que no tengo lo que merezco, merezco, estoy hablando de un Dios o un cielo o una vida que no ha sido justa, entonces Dios dice espérate, además de justicia yo tengo otros dos ingredientes que te pueden convenir más que la justicia porque según la justicia dice Dios yo salgo airoso, yo nunca hago nada injusto, entonces ¿cómo hago para hacer algo contigo? entiende lo que yo digo es perfecto y justo y entonces uno dice Señor entonces no tengo forma de hacer nada Dios dice espérate te voy a revelar dos áreas más de mi carácter se llaman misericordia y gracia diga conmigo misericordia y gracia la justicia del cielo sobre la tierra es inalterable es decir lo que Dios determina que es justo no crea que Dios lo va a cambiar que Dios va a decir no, no, no vamos a ver en verdad el que fornicó no, eso no es fornicación dejémoslo ahí eso fue simplemente una noche loca entendámoslo Dios no va a hacer eso jamás lo que Dios determina como pecado su justicia lo determina y jamás va a cambiar pero debido a esa entre comillas intransigencia de un Dios peraz y santo él activa la misericordia de Dios que dice la Biblia es para siempre esa misericordia compasiva ha determinado la gracia como un mecanismo de auxilio al hombre que queda descalificado por el juicio estamos bien tengo que llevarlo de a poquito llanito para llegar donde queremos llegar diga conmigo el juicio me descalifica entonces Dios dice está descalificado que dice usted pregunta ya hay que contar que yo soy Dios estoy preguntando está descalificado en mi juicio diga si si o no entonces Dios dice como está descalificado vamos a entrar a juzgarte desde otro ángulo vamos a hacerlo con mi misericordia a través de la gracia que es la gracia es la determinación del cielo de no depender solamente del juicio de merecimiento sino de la fe que tú puedas tener en Dios y en su carácter según el juicio que ha descalificado Dios dice activemos la misericordia como la obtengo por gracia que es la gracia sencillamente es una forma de yo decirte no lo mereces pero lo puedes obtener de otra forma como creyendo por la fe el justo por la fe vivirá la fe te permite obtener lo que la justicia no te puede conceder Dios y el cielo dicen tú te mereces la vida que tienes tú te mereces lo que tú eres pero inmediatamente el mismo cielo dice si lo aceptas tengo para ti la gracia un don inmerecido te puedo dar lo que no mereces es acercarnos a buscar lo mismo con otra actitud no tratando de vencer a Dios y convencerlo sino aceptando que Él nos ha vencido y recibiendo su misericordia esa fe se activa por la justicia en Jesús no es que Dios va a anular su justicia es que la justicia que me juzga y que me dice que yo no merezco se la imputan sobre Jesús diga conmigo imputación que es la imputación es que le ponen los cargos míos a Jesús y la justicia de Dios se cumple en Cristo y una vez que la justicia es añadida a Cristo yo puedo acceder a la gracia Jesús abre el camino para la gracia para que yo pueda acceder pero aún con la gracia en mi vida no está resuelto todo el problema cuál es el problema que tenemos cuál es el problema que estamos tratando de solucionar hoy cómo mover el cielo a favor de la tierra cómo cambiar las condiciones que me ha tocado en la vida hasta aquí tengo la gracia ya me libro de la justicia por la gracia me libro en el sentido de que lo que lo que la justicia me determinaba se lo determinaron a Jesús ahora en Cristo la tierra cumple con lo que la justicia del cielo pide romano 5 todo lo conocemos versículos 1 y 2 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios wow ahí ya se nos abre un panorama maravilloso que dice que tú y yo hemos sido justificados por la obra de Cristo la justicia de Jesús opera sobre mi vida ahora además de esa justicia tengo entrada por la fe a la gracia y por la gracia tengo paz para con Dios y tengo entonces otro ingrediente que viene como añadidura resultado de la gracia y mi fe diga conmigo la esperanza diga conmigo la esperanza tengo la esperanza de una gloria en Dios tengo la esperanza de que Dios me puede dar algo superior a lo que he visto tengo la esperanza de que Dios puede cambiar mi vida tengo la esperanza de que no voy a morir igual como nací tengo la esperanza de que puedo cambiar lo que me rodea tengo la esperanza de que Dios va a hacer de mi vida algo diferente a lo que yo he visto cada día de mis días si tú has entregado tu vida a Jesús el problema con la justicia del cielo queda resuelto ¿cuántos saben que hemos sido perdonados absolutamente? ok esto te habilita para la misericordia por medio de la gracia dígale la frase al que está a su lado dígale por la justicia de Cristo puedo acceder a la misericordia a través de la gracia volvamos a Apocalipsis 12 para ver en qué cayó en qué quedó este asunto del juicio sobre Satanás versículo 11 y ellos está hablando de los que creyeron en Jesús le han vencido ¿a quién? a Satanás y a sus ángeles que fueron echados a la tierra ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte nuestra victoria del caos que el diablo tiene sobre la tierra depende de tres específicas decisiones que debes asumir la primera la sangre diga conmigo la sangre aceptar la sangre de Cristo te abre el camino para que el diablo quede sin ningún tipo de asidero para ti no te puede tomar no te puede dominar la sangre te libera lo segundo lo segundo que te da la victoria es la palabra del testimonio diga conmigo la palabra cuando estamos hablando de la palabra del testimonio es que tu boca comience a hablar lo que ha pasado en el cielo para ti lo que el cielo compró para ti cambiar tu forma de hablar le añade a la sangre un procedimiento espiritual por la sangre estás libre de pecado pero con tu boca empiezas a pintar la gloria que tú estás esperando recibir a través de la gracia en la misericordia de Dios ¿cuántos dicen amén? y el tercer ingrediente para esa victoria además de la sangre y la palabra es dice que han menospreciado sus vidas es decir una negación absoluta a tu yo si no ponemos este tercer punto nos quedamos en unos religiosos fastidiosos que operan bajo la sangre que hablan con su boca cosas grandes pero que sigue el mismo ser que los llevó a ser descalificados por la justicia a operar en ellos por lo tanto no ha pasado nada en verdad de cambio de sus vidas tú debes sacar de camino al que te llevó a perder tu posición en la justicia de Dios y ese ser se llama tu yo tu propio yo ese viejo hombre debes aniquilarlo sacarlo de camino no lo dejes que hable no lo dejes que opine llévalo a la cruz ha sido el culpable de tus desgracias Jesús arregló el problema jurídico Dios te ha dado misericordia a través de la gracia te ha dado la esperanza de que tu vida puede ser renacida ahora obten la victoria lleva a la cruz a ese viejo hombre seguimos ok vamos a llegar a donde queremos a donde queremos llegar como el cielo se puede mover a favor de nosotros aquí en la tierra hay un principio elemental dado en la palabra y es este no crea que Dios maneja la tierra y el universo según como se amaneció cada día amaneció bravo manda un terremoto amaneció contento hace crecer una iglesia Dios no opera así Dios tiene unas determinaciones legales que rigen el universo y el maneja su universo a través de leyes y decretos el cielo se mueve por decretos que según dice la Biblia están consignados en actas o sea estamos hablando de esto que se llama en teología cuando uno iba al seminario había una asignatura que llamaba esa misma leyes parlamentarias se llamaba esa asignatura recuerdo no he visto yo una materia más tonta para salvar al mundo que las leyes parlamentarias las leyes parlamentarias dicen que para yo hablar tengo que levantar la mano y que alguien me diga que puedo hablar o sea es una cantidad de normativas para que el ser humano no se mueva por el espíritu y no por las normas de la institución ok pero ese no es el tema de hoy pero si quiero decirte que en el cielo hay unas normas parlamentarias es decir en el cielo hay unas actas donde está consignado las determinaciones y decretos que Dios ha dado que hace que esas determinaciones sean consistentes e inamovibles por ningún ser del universo el problema no es que Dios haya determinado a través de decretos en sus actas lo que le va a pasar lo que le va a pasar a la tierra el problema es que muchos de esos decretos son contra nosotros o sea no es que Dios diga ahí póngame en el acta yo decreto a partir de este momento que Rubén le vaya mal no no Dios no decreta sobre mí decreta sobre los pecadores como yo y ahí caigo ahí en esa en esa cláusula estoy metido yo esos decretos consignados en actas fueron tratados por Jesús en la cruz Colosenses 2 13 al 15 dice y a vosotros a cuantos a vosotros levanten la mano los que les toca esto a vosotros y los otros no les tocó entonces no digamos a vosotros y no a ustedes los que levantan la mano no a vosotros levanten la mano a vosotros eso todos ahí a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne es decir el pecado hace que en el cielo te vean como un muerto el pecado figura te ponen un chulo estado de estado de vida del siguiente ser humano no está vivo está muerto es un muerto es un cadáver que tiene vida terrenal pero está muerto estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él oiga como nos dio vida perdonando todos los pecados y escuche lo que dice vamos a la parte legal anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz les explico cuando tú clamas a Dios para que haya una transformación de tu vida se remontan al acta en esa acta dice que el que practica tales cosas no puede recibir un cambio en su vida sino que debe asumir los resultados que le tocó en la tierra sabes que hace Dios por la obra de Cristo anula diga conmigo anula es decir dice esa acta no se hizo ordenadamente no se sujetó a principios porque porque esa acta dice que ese ser humano debe vivir la vida que le tocó por pecador pero esa acta está mintiendo porque hay uno que pagó por el pecado de tal forma que todos los decretos que están consignados en esa acta quedan sin valor donde la ponemos la acta la llevamos a la cruz allí todo decreto que ha sido determinado por el hombre por el diablo por tu cultura por tu tiempo aún por tus acciones son determinadas por el cielo como anuladas por la obra de la cruz si Dios determinó anular el acta de decretos que recaía sobre nosotros yo pregunto como no podrá cambiar las circunstancias desfavorables de nuestra vida si ahora no hay nada que impida que el venga en su auxilio es por esto el tema de hoy debemos orar persistentemente para influenciar la nueva posición que tenemos somos creyentes tenemos a Jesús en nuestro corazón nuestros pecados han sido perdonados y todavía estamos actuando como si nada hubiera pasado como si la misma acta estuviera vigente como si los mismos decretos estuvieran vigentes no tú tienes que aprender a orar con autoridad a determinar cambios no estás pidiendo un favor estás reclamando una realidad espiritual tu acta fue violada por el diablo cuando puso que tú deberías ser lo que eres y Dios ha violado ahora esa acta para poder una nueva acta del decreto de la cruz alguien dígame necesitamos orar cada día con persistencia con seguridad hasta mover el cielo para que el cielo a través de la justicia en Cristo nos dé su misericordia y la gracia nos dé lo que no merecemos pero que Dios desea entregarlo ahora una pregunta ¿cómo se mueve el cielo para cambiar la tierra? la única forma dice la Biblia es cuando la tierra se humilla diga conmigo humillación si no hay humillación de parte de los hombres el cielo no percibe el clamor segundo de crónicas todos lo conocemos 7, 3 y 14 escuchen lo que dice si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo está hablando de esos cielos cerrados cuando el cielo dice ¿sabe qué? no quiero saber nada de esa gente déjelo que tus propias maldades se los consuman queda una opción versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonare sus pecados y sanare su tierra el cielo se mueve a favor de la tierra por ningún otro motivo que no sea la humillación del hombre ante Dios toda actitud de soberbia puedes disfrazarla de religión no va a mover a Dios es más llore para que Dios se mueva si Dios se moviera por el llanto todas las mujeres vivían dichosas las mujeres lloran por deporte usted cree que Dios se mueve por lástima y pesar de los niños que mueren de hambre si eso fuese así ninguno se moría de hambre porque hay unas determinaciones lo que se vive en la tierra es por la libertad de los hombres ya lo hemos visto y según la justicia divina reciben sus consecuencias por su propio extravío ahora Cristo ha pagado hay una posibilidad de cambiar esa situación que hay que hacer humíllese vaya y dígale al Dios que le dio la salvación porque la salvación no vino de nosotros vino de Él Él fue quien dio la salvación Él está esperando que nos humillemos que vamos a orar y a clamar para que el cielo nos conceda aquello que Jesús ha ganado para nosotros debe ser una humillación voluntaria no una humillación religiosa manipulada esa humillación voluntaria se le debe añadir la fe en la palabra que Dios ha impartido y en el carácter inmutable de Dios que es el carácter inmutable es que tú debes estar seguro de dos cosas diga conmigo dos cosas o sea tú te humillas y te estás seguro de dos cosas dos cosas diga así que dos cosas una una diga Dios cumple tu palabra eso te tiene que quedar claro eso es lo que genera la fe si Dios lo dice Dios lo cumple y lo segundo que te debe quedar claro en la humillación es que Dios es inmutable decir Dios no cambia no creas que un Dios se va a levantar de mal genio y te va a decir hasta aquí me llenaste la taza no Dios no ve tanta novela Dios no actúa así Dios es el mismo siempre Dios estará dispuesto para ti siempre a veces lo sientes como lejano como tristón si porque se entristece pero su corazón sigue siendo lleno de amor por ti a tal punto que el Espíritu Santo que vive en nosotros nunca se enoja contra nosotros se puede entristecer por nuestras actitudes irreverentes pero siempre está ahí para tendernos la mano buscando ya el final de nuestra enseñanza hablemos de dos factores que determinan el mover del cielo ¿cuántos quieren mover el cielo a su favor? ¿cuántos quieren que esas bendiciones vengan sobre ustedes y sus hijos? ok hablemos de dos factores diga conmigo justicia y fe las dos cosas operan dentro de la petición del hombre para que el cielo se mueva comencemos con la primera de ellas Marcos 9 23 solamente leo el texto aislado por la frase que nos interesa Jesús le dijo si puedes creer diga conmigo si puedes creer ¿cuál es el resultado si puedes creer? al que cree todo le es posible diga conmigo al que cree todo le es posible o sea note que ahí no está diciendo que algunas cosas sino todo le es posible ¿pero a quién? ¿a quién? al que cree es decir al que cree la persona que cree tiene la posibilidad de todo pero hay otra vertiente que ya no nos sitúa en la fe de creer sino en la justicia Santiago 5 versículos 13 al 16 ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿está alguno perdón entre vosotros afligido? haga oración está alegre cante alabanzas ¿está alguno enfermo entre vosotros? dice el 14 llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará recuerda que es la palabra soso interpreta salvar o sanar salvará o sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados hermosa frase ¿no? estamos bien pero allí no quedan todos 16 confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados y viene una frase que es contradictoria a la que vimos ahora de al que cree todo lo es posible aquí nos tira otra frase dice la oración eficaz del justo todo lo puede la oración eficaz del justo todo lo puede ¿qué dice ahí? todo lo puede puede mucho ¿ya dieron la diferencia? ¿vieron la diferencia entre la justicia y la fe? la fe te lo permite todo la justicia mucho el justo el que es justificado en la sangre por esa posición puede hacer mucho pero el que logra creer la palabra que Dios le ha dicho lo puede todo si tú te amparas en la justicia simplemente y oras tú tienes un efecto para salvar circunstancias claro que sí muchas de esas circunstancias las vas a superar porque la oración del justo puede mucho si esa oración es eficaz ¿qué significa eficaz? si se hace adecuadamente pero escúchame el que tiene fe el que logra creer lo que Dios le ha dicho el que anida en su corazón la palabra dada por Dios no puede mucho lo puede todo cualquier circunstancia la puede cambiar cualquier dificultad que venga a su vida puede ser cambiada cualquier condición que te tocó que heredaste o que recibiste como resultado de tu propia actuación puede ser cambiada si tú lo crees el que cree recibe una palabra impartida se aferra a ella y dice Señor creo lo que tú me has dicho a partir de ahí dejó de entrar de operar por justicia dejó de operar simplemente por lo que Cristo hizo porque escúchame lo que Cristo hizo es la base de entrada pero no es lo único después de lo que Cristo hizo quedan los niveles de fe en lo que Dios puede hacer alguien me entendió eso cuánta gente en el mundo cree en la justicia en Jesús creen que son perdonados pero no hay operatividad en sus vidas no hay cambios porque aunque son justos pueden mucha cosa mucho puede mucho pero no lo pueden todo mientras que el que tiene una fe absoluta en el Dios del cielo el que sabe que Dios tiene los cielos abiertos para él el que sabe que si clava con amor que si logra creer lo que está escrito que si logra creer en el carácter inmutable de Dios todo lo puede cambiar al que cree todo lo es posible tu vida puede ser cambiada si solo crees un justo que está determinado a no claudicar tiene un poder un poder para hacer muchas cosas pero un justo que decide creer afianzarse en lo que Dios ha dicho descansar en esa palabra lo puede todo no hay circunstancia que no pueda ser cambiada terminamos podríamos hablar y cuando estaba haciendo este mensaje busqué muchos personajes bíblicos que movieron el cielo mire la historia de Abraham que trató de negociar con Dios para que el cielo se moviera en favor de Sodoma y Gomorra y al final la tierra no cumplió con los mínimos requisitos para que el cielo se moviera pero Abraham iba a mover la tierra la iba a mover que tal el caso de Jonás una determinación divina de juzgar y de acabar y aniquilar a toda una nación pecaminosa lo peor que había en el mundo los ninivitas eran lo peor sanguinarios como nadie y Dios da un juicio determina manda el profeta y el profeta se le dice a Dios que no puede se le esconde Dios busca la forma si lo envía de todas maneras y sabe que cuando llega al lugar del juicio da la voz de juicio profética y sabe que hace un rey que no conoce a Dios dice yo puedo mover el cielo a mi favor yo puedo lograr que el cielo se mueva y ordena para toda su nación ayuno a uno de los animales dijo que no coman que el Dios del cielo nos mate pero que sepa que nos mató por su juicio pero no porque tratamos de hacerlo bueno y él lo hizo y sabe que hizo Dios movió el cielo a favor de una nación pagana que ni siquiera se salvó y sabe por qué lo hizo dice la Biblia porque en esa ciudad habían niños hombres personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y Dios fue movido a compasión debido a la búsqueda incesante de un incrédulo que logró creer que Dios podía tener compasión cuando leemos estas historias a mí eso me estimula a orar me estimula a cambiar la historia de mi vida me estimula a cambiar el panorama que me rodea cuando yo sé que Dios se movió a misericordia por una nación de sanguinarios que quemaban la gente viva ellos fueron los primeros que tuvieron alumbrado público Nínive fue la primer gran metrópoli que tuvo alumbrado público como era el alumbrado eran toda una autopista que conducía hasta el gran palacio donde estaban los jardines colgantes de Nabucodonosor toda esa autopista estaba llena de hombres amarrados a los cuales les echaban brea y así vivos los prendían para que no solamente alumbraran sino para que sus alaridos de muerte les dieran gozo y alegría a ellos esa era la gente de Nínive pero un clamor movió el cielo dejemos de quejarnos contra Dios de quejarnos con la vida si quieres quejarte ve y quejate contra el infierno y comienza a clamar para que tu vida sea cambiada no importa lo que hayas hecho lo que hayas vivido lo que te ha tocado tu vida puede ser cambiada el cielo se puede mover a tu favor si tú decides orar termino con este pasaje es el momento en que Josué necesita literalmente mover el cielo literalmente Josué 10 12 al 14 Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas oiga lo que dijo Josué oiga este este está más loco que yo si yo digo que voy a cambiar un país este está más loco que yo oiga lo que le dio a este a este si le dio por más mejor dicho si yo no fuera creyente yo diría este tipo se la fumó verde o que opina usted de un tipo que salga mire con lo que salió están ahí en plena batalla y oiga con las que sale dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón este está grave sol detente es más el sol no había que detenerlo porque el sol no camina la que camina en la tierra pero el tipo no sabía nada nada absolutamente nada que tuviera que ver con astros él solo sabía que había un movimiento que ese sol venía y volvía a pasar necesito que no vuelva a pasar él da la orden sin saber lo que tiene que hacer Dios si sabe lo que necesita porque no sabemos lo que pedimos pero Dios si sabe lo que requerimos y la luna si el sol está aquí la luna está al otro lado mientras el sol está aquí párate ahí no te muevas y luna quédate ahí quieta o sea que nivel de autoridad estamos viendo que poder se esconde en un hombre que tiene fe en el Dios del cielo alguien dirá era gente sobrenatural sabe que dice la Biblia lo dice en Hebreos 11 39 que esta gente del antiguo pacto no fueron perfeccionados aparte de nosotros porque Dios quería guardar algo más grande para nosotros ellos tenían una fe al futuro nosotros tenemos una fe al pasado una fe de que ya ocurrió de que ya Jesús resucitó sabe cuál fue el resultado de la locura de este hombre y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos y hace la cita de otro de los libros sagrados judíos no está escrito en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová la voz la voz de quien perdón perdón la voz de quien la voz de quien de un hombre o sea que un hombre puede mover a Dios y puede mover el cielo solo es que tenga fe y que crea solo es que pueda creer que Dios lo va a hacer y Dios lo hace yo estoy preguntándote oye estás dispuesto a mover tu vida o vas a pasar acoplándote a lo que la vida te dio acostumbrándote y tratando de sobrevivir con lo que la vida te entregó te vas a quedar tranquilosado en lo que eres y en lo que crees que eres te vas a quedar quejándote por lo que la vida no te dio por esa mamá que no te quiso por ese papá que te abandonó por todas las cosas que ha vivido vas a perder la vida en tonterías cuando puedes asumir tu autoridad y comenzar a cambiar tu vida a cambiar lo que te rodea a través de la fe el cielo siempre se mueve para propiciar en la tierra los propósitos que Dios tiene en ella con eso te digo que tal vez Dios no se mueva a cumplirte todos los caprichos pero si lo que Él necesita que tú tengas para cumplir los planes que Él tiene para ti ¿cuánto están dispuestos a decirle Señor yo quiero aprender a mover el cielo ahora hay de mover a mover ¿se acuerdan de Atlas de la mitología con la famosa palanca para mover la tierra? bueno se requiere mucha fuerza para intentar mover la tierra y Arquímedes fue que dijo dame una palanca y te muevo la tierra ¿no? ok pero mover el cielo es más bravo es más bravo dígame ¿cómo consigue usted una palanca? tiene que haber una palanca que le quepa en la mano de Dios ¿sabe cuál es la palanca que le cabe en la mano de Dios para mover el cielo? un hombre un hombre en las manos de Dios puede mover el cielo un hombre en la mano de Dios puede cambiarlo todo puede alterar la suerte y el destino de un hombre de una nación de una generación y mucho más si sólo puede creer yo estoy listo para creer por ello estoy listo a salirme de todas las normas de la religión para creer por algo imposible colócate de pie y como empezamos terminamos si tú no has recibido en la tierra todo lo que crees merecer o todo lo que necesitas para salir adelante si la vida no te ha dado todo lo que tú esperabas de ella si lo que tú requieres para llegar a la cúspide está en manos de otra persona si los hombres no han valorado lo que eres y te impiden llegar a tu estado de gloria tienes la posibilidad de resignarte de quejarte de culpar a otros y hasta dedicarte a encontrar razones para culpar a Dios pero Dios hoy te ha mostrado un camino más alto Dios te está retando te lo dice al estilo mío Dios siempre habla al estilo de uno a mí Dios no me dice hijo benémerito quiero hablar nunca Dios me habla así Dios me habla como yo soy entonces yo me imagino que Dios se para aquí y le dice a ver va a seguir llorando toda la vida o quiere cambiar está muy bravito con lo que le tocó demuéstreme que está tan bravo que es capaz de moverme a mí a que yo se lo cambie demuéstreme pues que está tan bravo se pone bravo conmigo para hacerme recriminaciones ¿por qué no te pone bravo conmigo para que yo te cambie la vida? ¿por qué no vienes y me clamas día y noche hasta que yo tenga que hacer algo por ti? mueve el cielo a tu favor clama hasta que Dios te dé aquello que tú requieres para que tu destino pueda ser el que Dios trazó no tendrás excusa cuando llegues ante Dios y le digas Señor me tocó muy duro no tuve lo que requería ¿sabes qué te dirá Dios? te sacará una fila de millones de personas que le fue peor que a ti y que hicieron cosas más grandes que tú es por eso que no te canses preparando excusas porque no te servirán inexcusable eres hombre quienquiera que seas dice Pablo en Romanos aquí la clave es peleando diga que está a su lado esto es peleandito diga esto es peleandito cuando desean pelear su batalla y cambiar la historia de su vida yo estoy dispuesto a cambiar la historia de mi vida yo estoy dispuesto estoy dispuesto y escúcheme a mí ustedes conocen la palabra carear a alguien ¿cómo se dice? no carear es como atosigar a alguien para que reaccione ¿cómo se llama eso? provocar eso a mí me provoca casi todo cuando me ven chiquito e incapaz eso me provoca me vuelvo una fiera espiritual esos días me levanto a orar con más persistencia yo no soy de los que estoy burridito no yo burridito oro mejor y me provoca también cuando me echan elogios cuando me dicen cuando mis hijas me dicen papá eres un gran papá a mí eso no me sienta a dormir eso me hace levantar he llegado a un punto necesito más grande necesito algo más grande ya mis hijas me vieron la medida necesito otra medida más grande y yo quiero darte ese espíritu a ti mientras respiremos podemos cambiar nuestra vida colócate de pie nos vemos en el próximo